Una vida, un santo. Santa Teresa Benedicta de la Cruz, más conocida como Santa Edith Estate, nació en Brusao, Alemania, el 12 de octubre de 1891, en el cene de una familia judía de fuerte tradición religiosa. Cuando tenía dos años, muere su padre y su madre se hace cargo del negocio familiar y de sus once hijos. En su adolescencia, vivió una crisis de rebeldía contra el sistema escolar que la lleva a dejar la escuela por un año. Se revela también contra la dependencia familiar y contra la fe recibida en su infancia, declarándose agnóstica. En 1911, ingresó a la Universidad de Breslau, interesándose sobre todo por la historia, la filosofía y la psicología. Y desarrollando un pensamiento propio en torno a la sociedad, el estado y la participación de la mujer en la sociedad. Al conocer la fenomenología de Edmundo Hussert, decidió trasladarse a la Universidad de Gotinga para estudiar a fondo y colaborando directamente con Hussert. Presentó su tesis doctoral en Fruburgo con el tema sobre el problema de la empatía. En el grupo fenomenológico, convivió con grandes pensadores de su tiempo, como Mark Scheller, Adolfo Reynand, Edwin Contrat Martius, Roman Ingarden, Martin Heidegger, que influyeron en su pensamiento. Varios de estos pensadores eran cristianos, lo que abre a Edith la posibilidad de un reencuentro con la fe. Las experiencias como el ser asistente de enfermería en el hospital de infecciones de tifus durante la Primera Guerra Mundial, la muerte de su amigo Adolfo Reynand y la fortaleza y esperanza con que su esposa vive este acontecimiento, le van llevando poco a poco al encuentro con Dios. Hasta que en el verano de 1921, después de una intensa búsqueda, lee el libro de la vida de Santa Teresa y decide recibir el bautismo en la Iglesia Católica el 1 de enero de 1922. Después de su bautizo, Edith se dedicó a la docencia y a la pedagogía, especialmente trabajando sobre el tema de la fenomenología y la filosofía cristiana de Santo Tomás, y sobre la mujer y su papel en la sociedad y daba conferencias por toda Europa. Buscando un estilo de vida cada vez más entregado a Dios, ingresa en el Carmelo de Colonia el 14 de octubre de 1933 y toma el nombre de Teresa Benedicta de la Cruz. En su vida de oración, busca unirse a Cristo en su cruz por la salvación de todos los hombres y de manera especial por Israel, su pueblo. En el Carmelo, escribe su gran obra, Ser Finito y Ser Eterno, y otros trabajos, viviendo su entrega y unidad a la Cruz de Cristo por el sufrimiento. Es perseguida por el régimen nazi y se traslada al Carmelo de Echt, Holanda, en 1939. Aquí escribió La Ciencia de la Cruz, Estudio sobre San Juan de la Cruz, obra cumbre de su espiritualidad, que se sella con la entrega de la propia vida, cuando el 2 de agosto de 1942 es capturada por los alemanes y trasladada a Auschwitz, donde entrega su vida en una cámara de gas, el 9 de agosto del mismo año. Santa Teresa Benedicta de la Cruz fue canonizada el 11 de octubre de 1998 en Roma por el Papa San Juan Pablo II. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!